Del Evangelio de San Mateo Vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se salará? Ya no sirve para nada, más que para ser pisada, fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brilla así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Del Evangelio de San Mateo. Jesús nos quiere decir que nosotros somos la sal del mundo. Nosotros somos los que nos encargamos de que el mundo no sufra corrupción, no se malogre. La sal se utilizaba para proteger a los alimentos, para protegerlos de toda corrupción. Por eso Jesús nos dice que nosotros somos la sal del mundo, que nosotros distribuyamos su palabra y la cumplamos con el ejemplo. Y nos repite, vosotros sois la luz del mundo. No se enciende una lámpara para ponerla debajo del celemín. Se pone para que todos la vean. Brilla así vuestra luz y vuestras obras glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Jesús nos pide que demos el ejemplo, que demos el ejemplo, ese ejemplo que nos enseñó. Esa es la luz que tiene que brillar en nosotros, el ejemplo. Y esa luz es para todos. Se dirige a todos, se dirige a todo el mundo, se dirige a los políticos, a los jueces, a todos los profesionales del mundo, a todos, a los padres de familia, a todos, a todos los seres humanos, sin excepción alguna. Y de esta forma nos dice anteriormente, vosotros sois la sal de la tierra. La sal es para proteger la tierra. La tierra, o sea, quiere decir que la sal nuestra quiere decir que sazonemos la tierra con buenas sobras. Esa es la sal que se antes utilizaba, les repito, para proteger los alimentos. En la cultura judía la luz es muy importante, porque la luz es la gran virtud. A ser ejemplo de la palabra de Dios. Como Jesús bien lo dijo, Él dijo, yo vengo a cumplir la Torah. Y entonces, por medio de la palabra de Jesucristo, nosotros salamos la tierra y le damos luz a la tierra, al mundo, para que el mundo no se desvirtúe. Y sigue el buen ejemplo que Jesús nos enseñó que siguiéramos. Este fue el evangelio del primer domingo del mes de febrero. Y por eso recordamos que todos los seres humanos tienen que darle luz al mundo. Y quitar así las tinieblas. Las tinieblas son todo tipo de injusticias que ocurren. Todo tipo de injusticias, todo tipo de silencios. Todo tipo de todo lo que aleja al ser humano de Dios. Esas son las tinieblas. Entonces Jesús nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Para que por medio de lo que yo os he enseñado, deis luz por medio de vuestro ejemplo. Y nos dice anteriormente, vosotros sois la sal de la tierra. Para sazonar la tierra con buenas sobras. Con el ejemplo que yo os he dado. Esta es una reflexión de Carlos Alberto Acosta Suárez de la Biblioteca Nacional de España, de la Biblioteca de Cataluña, del Instituto Cervantes y de la Real Academia San Fernando. Gracias por su atención como siempre.